Vamos Falta poco Vamos ahí Ya falta media hora Eso no grabe Esto para la cámara No se caerán porque les voy a grabar No se caerán porque les voy a grabar No se caerán porque les voy a grabar Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Ya falta No se caerán porque las voy a grabar No se caerán todos los